¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hablo despacito porque tenemos mucha ilusión de tener pique. Estamos con Martín en el catamarán en La Balandra. Llegamos tempranito, oramos el catamarán en la orilla y salimos a un punto que tenemos a 5 kilómetros hacia el sur. A ver si con todo este calor de estos días aparecen algunas corvinas rubias. El día está muy planchado para pescar pejerrey, pero igual trajimos los equipos y a algún momento del día le vamos a dedicar. Trajimos camarón fresco, que ahí tenemos congelado. Y bueno, a ver si aparecen las rubias. ¿Ah, 15 de junio Martín? Claro, un día antes del Día del Padre. Así que bueno, deseando suerte. A ver, a ver. A ver Martín. ¿Tan rápido? Acabamos de fondear, ¿eh? No empezamos a grabar antes, porque nos costó mucho encontrar un lugar que nos convenza. A ver, ¿qué sacó? Tomá, clavada Martín. Un lujo. Bueno, chiquitita, corvina rubia en el río de la Plata, no se puede pedir mucho, ¿eh? Pero bueno, la primera se devuelve, ¿no Martín? Siempre. Ahí está. Ahí está, va al agua y seguimos pescando. Miren cómo corre el agua, ¿eh? Es un lugar, la balandra, donde corre mucho el agua. Hay que venir con buen fondeo y buen plomo para ver las líneas. Vamos, las corvies. Chiquita también va a ir al agua, pero si siguen saliendo así, alguna me voy a comer, ¿eh? Mira qué lindo bagre. Pobrecito. Madre coqueta. Bueno, si no, nos vamos un poco más para la costa buscando a ver si encontramos un punto mejor para las corvinas. Estábamos 50, 80 metros para allá y eran muy chicas. Acá son muy bigotudas. Ya bajamos el paternáster a ver si hay mucha correnta, pero a ver si algún pejerrey se suicida. Un día hermoso. Lo podemos ver que es el Río de la Plata. Un espectáculo. El viento viene de costa. En realidad nos vamos para allá porque está creciendo. Bueno, volvemos a cambiar de lugar hasta la tercera o cuarta vez, yo no sé. Y todo para que Martín siga sacando bagres. Seguirá, boludo. Bueno, pero que él llame. Recién bajamos las líneas, todavía se puede convertir en cenicienta. Bueno, cuando quieran venir a pescar bagres, acuérdense de acá, de la balandra. Es un re buen pesquero para bagres. ¿Eh? Moncholos encima, ni bagres de mar. Bueno, vos también en junio venís a pescar acá. Vamos a los bagres, maravilloso. Vamos a los bagres, bebé. ¿Quién dijo que vinimos a pescar corvina? Solo vinimos a pescar bagres. Pero bagres es lujo. No, no, estos comen bien. Víganos saltar. Un lujo. Viste, nos corrimos del primer punto porque eran chicas las corvinas y ahora es puro bagre. Vamos a probar más cerca de la costa, último intento de la corvina. Siempre lo engancho a Martín, ¿eh? Último intento de la corvina y después, si no, le damos el pesque. ¡Sí! ¿Cómo parecido? No, ¿te encuentras? Sí, 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 esta es, mira. Esperá, mira otra vez, ¿qué dice eso? ¿Nuye en todo? Sí, sí, parecida. ¿Ahí? ¿De acuerdo? Bueno. Así, un unguito. Bueno. Esa Si Mirá, mirá, mirá como empuja Mirá, esta es más grande que todas las que pescamos hasta ahora Es un lujo esa de quedarse, escúchame, esa está en el mar me la quedó Mostrame la acá, por este costado Un espectáculo Bueno, adentro, vamos, cajón Me pasaste la maldición, Martín Bueno, primer corvina adentro Va a ir al agua Con desánimo la puse a grabar, viste Mirá el camarón que agarraste, desgraciada Invocamos de vuelta al lugar Hubo una grande salión, esperemos que salgan más Estos camarones, para la gente, les decimos que estos camarones Son los que compramos el año pasado para venir a pescar Ya tiene un año mi freezer La verdad que están bárbaros Lamentablemente no pudimos usarlos antes ni siquiera ir al mar La última vez que fui al mar fue cuando fuimos juntos Ya tiene un año el video ese ¿Ese era? Sí, ese era mi pique de recién No sé, es una corvita parece Así no vale Esa es la rubiecita, mirá Y al lado de la otra, chica ¿Agua? Y devolvela, así vamos a ver si sale un par más grande No sé si están empezando a picar Alto bagre, Martín, eh No cualquiera saca un bagre así Este es de mar, boludo Un chucho ¿Qué es alguien? Un chucho, boludo Mirá ¿Qué es eso? Yo lo vi pintado No sé qué es, esperá Un patí Un patí con camarón Que cosa de loco Que cosa de loco Amigo feliz Mirá El patí que saqué con camarón No cualquiera, eh Acabo de bajar el patí Y bueno Se ve que le gustó La verdad Martín Chiquito igual, eh Lo que sea Corvinita Ah, bigote Yo pensé que tenía que hacerme los lentes para la presbicia Pero tengo que hacerme los multifocales Se convirtió en un patí de vuelta ¿Qué está pasando? Un amarillo Se saca un bagre de todos los colores Era amarillo Pero un poco menos de bigote por ahí necesitaba Mirá El anzuelo le entró Le salió Se lo está volviendo a clavar al lado del ojo Y si no te dejá de mover No te voy a agarrar ni en pedo Sí, ya sé que te estás quejando Pero Las chuzas esas no son amigables O sea ¿Cómo salió el anzuelo para allá? ¿Me explicas? Sí, por eso yo aprendí Sí, ya de vos Y ahí, dale Corvinas sin afeitar que estamos pescando No, mirá, mirá Ah, bien, bien Esto tiene la barbita nomás Uy, se me salió del fuego ¿Qué hiciste? Sí, sí Se estaba diciendo como Dale, dale, dale Dale, saco, clavá Dale, clavá Se clavan solos No, esta la digirió sola Qué linda pelea que dio Esta chiquitita, por Dios No llegué a grabarla Pero ¿saben qué linda pelea que dio? La verdad que las corvinas Tienen relación tamaño-peso Tienen un power Bueno, llegó el momento De comer algo El pique bajó un poquitito Ya llevaremos cinco corvinitas Cada una Las chiquitas Martín sacó una sola Para que esas hay que quedarse Seguimos disfrutando de este día El pique, ¿no? Lo debes tener otro dientudo Re forro Puto Ah, perdón No puedo decir eso Ay, boludo Tienes que editar todos los videos Martín Me ha educado Me dio el dientudo, ¿no? Me dio el dientudo, ¿no? Ando sin re dientudo, mira Yo sabía que era En arriba Este lo devolvemos ya Porque tenemos el otro Bueno Hace mucho tiempo Lo devolví igual Si se sangrentó todo Al agua ¿Será que tenemos que cambiar La expectativa Y guardarnos todas De este tamaño? Bueno, pero Escuchame Estamos en junio Pescando corvinas rubias Acá en el río de la plata Un espectáculo Lleno de dientudo Y a ver acá que hay Un dientudito Esa Se la dio en la pera Se la dio en la pera, ¿no? ¿Cómo que pensás qué hacer? ¿Nos quedamos acá? ¿Esto? ¿O vamos a buscar el pesje? ¿Qué haces? Mirá, un ratito Le damos a darle al pesje red Escuchame, total No sé Yo creo que sacamos Más de 10 corvinas cada uno Y El tamaño De esa que sacaste vos Que fue acá mismo No aumenta Así que Nos dimos el gusto De pescar corvinas En el río Sí, sí En junio Un montón sacamos Pero bueno No salió el tamaño O sea, la pesca entretenida Estuvo Lo que no estaba bueno Es la cantidad de pescado Nos llevamos Esa El bagre está De acá de China Es un bagre Pero mirá como Están girando los kayaks El bagre ¿Estás seguro que es un bagre? Sí Esa Escuchame, sacamos Bagre blanco Amarillo Corvina Pati Dientudo Mirá Me parecía que no era un bagre Una corvina hermosa ¿Es la compañera? Yo perdí ya dos piques Con la caña acá Voy a recoger A ver si tengo carnaval Mientras que vos sacás Esa corvina Y sí Sabe que no la vamos a devolver Muy bien Mirá Esta es el tamaño ahí Que venimos a buscar Teniendo en cuenta Que estamos en ruido de la plata Ah, te saco una foto Con esta Que con la otra No te saquen Che Espectacular Vení mostrame la para acá Al lado mío La gente está viendo la panza Dice Ah, mirá que buena panza Que tiene esta corvina Un lujo Bueno, ahí Mientras Martín todavía Está guardando la corvina Yo logré clavar una Mini De vuelta Pero bueno Entretenida está la pista Súper entretenida ¿Pero por qué están Todas las huellas desarmadas? ¿Traela? Acomodá la línea de última Estuve, estuve, Walter Mirá el quilombo que armó No tenés tacto vos Bueno, muchachos Acabamos de desarmar Y nos estamos poniendo Para pescar pejerrey Ya las líneas están corriendo Martín sacó ¿Cuál quilombo es este? Mirá Lo tengo fuera de combate Por un rato No, sacás ahí Los alzuelos Que están enganchados Y se desenreda de toque Mirá Acá al lado Al fin sacamos uno bueno Martín Todo espirulino hasta ahora Es la ceba Es la ceba Sí, sí Está pescando acá al lado Es una ceba Sí, para mí es una mierda No me gusta el concepto De tirar aceite al agua Ojo No digo Lo hago Pero bueno Sinceramente Si lo puedo evitar Compramos una mojarras En el camino En la rotonda Cuando bajas de la autopista En la plata La mitad No son así Si no son así Son más chicas Son madrecitas Y hay uno que pincha No estamos seguros Si es un bagre O un camarón ¿Qué va a ser? Todo porque Martín Yo traje mojarras secas Que venían andando bárbaro Pero bueno Mirá Esta es la mojarras Que sacamos De ahí adentro Otro pirulín Pero mirá Es que es lindo Como lo clavé De Timarín De Don Pinque Miren Que mojarras En Carnare A ver Otra Esta es chiquita Es una madrecita Esta chiquita Es madrecita Otra madrecita Tengo más chance De sacar más Mirá Ojalá las pesquen Con mosca Esta Esta es muy grande Son para pescar dorados Mirá otra madrecita Yo le pongo esta mojarra Por eso no estoy pescando Mirá la mojarra Los pejerreyes Tienen que ser bravos A ver Era un bagre al final No lo que pinchaba Si un bagre Mirá En la porción Con razón Me pinchaba El guacho Mirá Está gareteando La baba del diablo Mirá el pedazo Que hay abajo Un asco ¿Qué miro? Acá Ah Pensé que tenía pique Esto se puede usar Multifilamento Re dura No la voy a tocar Bueno amigos La verdad que hicimos Una pesca súper entretenida Las corvinitas estuvieron No eran las que queríamos No vinimos a hacer pesca Y devolución Pero pescamos un montón De corvinas Dos solas Como para quedarnos Por ahí hubo un par Que podíamos habernos quedado Que se yo Con el diario de lunes Después el pejerrey Estuvo bastante flojo El río está Súper requete Mega planchado ¿No? Pero bueno La verdad que despuntamos Un día hermoso Acá en la balandra Nos vemos en el próximo video Dijiste Viste que volvió a pasar O sea Llegamos Dijimos En 15 minutos Si no pescamos Nos vamos Salió la grande Ahora estábamos hablando De irnos de vuelta a pescar Salió esta otra ¿Verdad?